Y por acá está Luis Curiel. La estrella de la rosa de Guadalupe. Yo ya lo había visto en algún lado. Sí, sí, soy famoso, soy famoso. Gracias a la virgen. Gracias a la virgen. No, a la rosa. No, gracias a la virgen literal, porque ayer nací el 12 de diciembre, entonces es el día de la virgen de Guadalupe, entonces gracias a la virgen. Tenemos luz, pero no tenemos airecito. Bueno, pues, ¿qué más luz y aire? Estamos al aire. Bien, va a ser, ¿vale?